Presenta, Comer Inor Médica. Por tu salud, lo mejor. Enseñanza primaria construirá nuevas escuelas en predios donados por el gobierno departamental, según anunció el inspector de Enseñanza Inicial y Primaria. Nosotros desde hace mucho tiempo siempre estamos trabajando con la Intendencia Departamental en muchos proyectos. En este caso hace referencia a la futura construcción de algunos locales escolares en el departamento y por tal motivo la donación de terrenos por parte de la Intendencia a primaria. Ya concretamos la donación de un terreno, un predio muy amplio en la zona de Cerro San Eugenio. Ahí se va a construir una escuela de tiempo completo con nueve aulas, ya que la escuela 90 de Cerro Ejido está con la capacidad colmada. Pero en esta instancia el tema urgente es la donación, la firma del convenio de entrega en comodato de un terreno en la zona de Villa Lola, en la zona de Real Ojo, donde están los vecinos que antiguamente estaban en el Pirata. Ahí ya en los próximos días ya va a comenzar la construcción de un moderno jardín de infantes para esa zona que está en crecimiento. Bueno, allí estuvimos trabajando con ese tema y realmente debemos agradecer el apoyo de la Intendencia. Cada vez que lo solicitamos en algún barrio específico que aumenta la población y haya alguna demanda, bueno, la Intendencia, la Junta Departamental interviene en eso y lógicamente nos queda agradecer y continuar las gestiones para que en un futuro muy próximo ya den inicio las obras de construcción de ese jardín que es necesario para esa zona. ¿Una etapa de construcción de cuánto tiempo? Bueno, nosotros estamos en algunas situaciones, dado que tenemos que presentar el terreno pronto para que la empresa, es un proyecto de PPP, o sea, proyecto de participación popular, el terreno tiene que estar en todas las condiciones con la firma y la empresa ya estaría viniendo para dar esa primera etapa, aparentemente es una construcción rápida, en dos etapas estaría pronta y pensamos que para el año que viene posiblemente. ¿Capacidad para cuántos niños? Bueno, exactamente, en este momento no recuerdo, pero es un centro para niños de 3, 4 y 5 años, estaríamos reuniendo las clases iniciales de las escuelas de la zona y a su vez con la posibilidad del Jardín de Infantes atender a niños de 3, que es una de las líneas de política educativa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!